un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a estar retomando un poquito los los viajes en el mapa de argentina y algún otro mapa ya que estuvimos hace varios días que no traigo nada vamos a estar volviendo a la normalidad con con dos de dos a tres vídeos diarios y nos encontramos en rosario vamos a ir a san francisco con 236 kilómetros 30 50 minutos de viaje es lo que tenemos para recorrer y vamos a ir con el ph ph 16 540 el ph viejo a quien pasó este camión fue enzo lo tenía hecho y lo actualizó a la 1 27 y ese saber que yo lo termine lo tuve yendo durante el fin de semana lo hice bueno lo tenía en 3d lo tuve que con pasar el juego acomodarlo como dar rueda le coloque vamos a montar un poquito el camión para adelante para que vean le puse la la imagen del escuadrón suicida está con todas las luces me tomé la molestia de poner en cada ronderito del farol luz lucecita por lucecita tenemos una marcha atrás que está impresionante luz de freno luz de posición está todo funcionando todo lo bueno que no sé qué es pero puedo entrar con el eje del camión levantado igual que el eje del sider y no es como otros camiones que se achata si levantas los dos ejes en la quinta rueda como que se baja y queda continuamente abajo no sé si fue que hubo una corrección en alguna saturación en la 1 27 junto a eso pero bueno recién ahora me estoy dando cuenta porque levanté los dos ejes y en cuanto moví vi que no se levantó bueno interior original de fh para mí uno lo que más me gusta de este camión vamos vamos saliendo vamos saliendo a hacer el viaje y ahora vamos comentando a lo largo del camino a mí lo que más me gusta es el interior que más me gusta no sé por qué pero si tenés buenos gráficos o no tenemos los gráficos siempre se ve excelente el interior es uno de los interiores que no varía estar tomando aquí a la izquierda bueno ya paso a avisarles que esto va a estar los links de descarga en la descripción del vídeo yo voy a estar liberando este sider y bueno el camión es de Enzo y me dijo que quiero liberar a que liberar que hiciera un equipo así que armé ese equipo ese sider puede tener algún detalle o no pero bueno solo cuestión de que ustedes me digan Andrés hay un bug acá hay un bug allá y bueno yo largo la v2 de la segunda versión de este sider sin problema así que bueno más o menos vengo haciendo alguna cosa que otra para estar liberando para ustedes voy a ver qué hago para los 4k que ya estamos ahí no más estoy terminando de hacer el camión de mi viejo ya hice el remolgue con un bugalito junto con el container de la empresa en un container de ellos que está con los nombres de la empresa y todo dice todo eso ahora estoy terminando el escanea se le escanea el p380 anda él ya lo estoy terminando luego tal vez los próximos en el próximo vídeo tal vez grave va se vio al cordón editando terminando de editar ese caña para que vean más o menos para el que sabe o para el que no para irle mostrando más o menos como es que lo voy haciendo me queda texturizar y ponerle el rompeviento del p el resto ya tengo todos los tanques colocados después texturizar todo no estiré chasis tengo los guardabarros puestos las luces junto con sus faroes están en su lugar está todo tal vez a veces les traigo en el próximo vídeo algo de blender recordándonos siempre que yo estoy editando la 1.26 porque me pase al 1.27 y no la pude entender el tema de conversión de mod para poder exportar e importar y esas historias todo medio medio complicado para mí así que bueno mientras que pueda zafar editando la 1.26 lo voy a seguir haciendo y así editando la 1.26 y bueno el día que no sirva más ahí bueno me tendré que sentar a practicar la 1.27 estoy seguro que tal vez de aquí en poco en cuanto salga la 1.28 ya deje de funcionar la base de la 1 de la 1.26 verdad por el tema de la articulación y esas cosas bueno en el caso que es así tendré que ver algún amigo que esté editando la 1.27 que me explique más o menos y bueno ver qué onda bueno por ahora vamos a ir editando la 1.26 vamos a ir haciendo alguna cosita que otra para atraer el canal y bueno como siempre no links en la descripción del vídeo junto con los créditos vale destacar que esto no es como siempre les digo no se lo digo por rompehuevos sino por un tema de que hay gente mala hay gente mala gente que uno hace un mod libera un mod y que lo que hacen lo reeditan son incapaz de mandar tu mensaje y preguntarte diciéndote mira tengo esta idea o esta otra para el mod me gustaría reeditarlo te dejo los créditos esto no ni si vas a apuntarnos si es que se puede reeditar entonces como hay gente mala leche esa es la verdad a ver si para bien este por eso yo digo que uy me lloré el cartel los dos carteles uno solo por eso que yo digo que siempre siempre digo que no es para para editar es para que se use tal como está no es un mod que este es feo verán es un polvo está todo grafiteado ya yo le voy a estar dejando los def para poder utilizar este semi bueno yo al final para completar el equipo yo termine haciendo ese cider para liberarles algo algo completo verdad para que tengan un semi y un camión un equipo y verán un equipo y bueno como siempre a disfrutarlo espero verlo pero que lo utilice mucha gente espero verlo en muchos vídeos y como siempre dejando el link de descarga que sea este vídeo verdad como link de descarga junto con los créditos cuando cualquiera usa un camión de alguna otra persona y bueno espero verlo por varios lados que les guste que puedan grabar con él no es un modo pesado ya que es un camión de la base con pocas cosas nomas llegó a la hora cuando estemos llegando les voy a mostrar el semi está colocado no es estandallones es un semi que está sobre otro o sea está hecho sobre la base de otro semi a ver si me da para meterme acá ah y de hecho fue a la semana en tarde la madrugada ese cambio no iba y bueno como decía a disfrutarlo y bueno espero verlo ahí cualquier cosa si ven tal grupo como saben tal facebook a todo tal grupo si llegan a hacer algún vídeo o algo me lo mandan por un mensaje privado así yo lo veo para ir conociendo otro tipo de otra gente que le guste este tipo de mod así son estilo brasilero por así llamarlo y que tenga canal y que también traiga más o menos este contenido contenido allí y con respecto al fusca yo estaba terminando de hacer ya tengo la le hice unos cambios testuricé las mangueras de aire de otro color le pasé a cacu como les dije le pasé a cacu tengo las dos antenas realistas tengo el babero realista falta corregir algunas cosas capaz que le cambie el color de la tolva ponga otro color capaz como negro pero no negro brillante y negro muy oscuro un negro un negro mate o una cosa así para a ver cómo queda ya para ir largando esa para ir trayéndoles para mostrarles la b2 tengo que tener que acomodar un poquito las ruedas pero bueno a poquito ahí en los tiempos que tengo cuando no juego CSGO porque ahora mi mujer compró CSGO tiene computadora entonces pasamos jugando juntos ya también voy a ver si traigo algún vídeo jugando con ella el otro día quisimos pero estaba mal costeada la partida y no se podía grabar estaba dando mucho lag el tema del internet entonces no estaba mal costeada pero bueno ya teníamos pensado hacer un versus uno contra uno tres pantallas distintas y bueno el perdedor obviamente algo malo le va a pasar algo va a tener que pagar un tipo de apuesta va a haber entonces bueno vamos a ver llegado el momento llegado el momento de hacer eso vamos a ir viendo bueno que quiere cada uno eso yo voy a hacer un vídeo junto con ella comentando un poco ay ese no era comentando un poquito cómo es que va a ser antes al principio del primer vídeo que grabemos jugando uno contra uno para explicarle a personas para que entiendan en qué va el porque me retó que ella era mejor y que ella era nueva uno y no sé qué historia entonces bueno destaco juega muy bien o sea esa es la realidad juega no es mentira me ha pegado de una que otra y hemos jugado competitivo juntos y me ha salvado más de una vez eso hay que destacarlo entonces bueno vamos a estar haciendo una pequeña un pequeño vídeo entre los dos para que para que entiendan en qué se va a basar el reto van a ser tres desmatch a encontrarnos en cierto punto un mapa chico y bueno de ahí en tal punto nos encontramos y va bala y al mejor de tres es el ganador y como todo perdedor tendrá que pagar su apuesta tanto ella como yo así que veremos qué es lo que va a ser están entrando acá cambió el modo de gráfico estoy usando un modo de gráfico que lanzó la sss son gráficos realistas estaba usando el autos y cambió por este no sé si ha cambiado nada voy a tener que ver un poco los vídeos anteriores ahora sí vamos a sacar esa fotito de miniatura que es la que está faltando ahora sí vamos a sacar esa fotito de miniatura que es la que está faltando vamos a llegar al taller ahora y les voy a mostrar las configuraciones que tiene estamos con dos toneladas no llevamos nada de peso el peso del camión y el insider así que FH que tiene varios motores no? yo coloque el 540 pero tiene hasta 750 15 kilómetros nomás acá adelante vamos a estar pegando un desvío a mano derecha vamos a ver aquí vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Conjunto que quedó muy bueno, eh Opa, camión de bombero ahí, eh Opa, camión de bombero con puertas como de ómnibus, esto es una historia rara Vamos a estar llegando acá al taller, vamos a estar mostrándole a 10 Estar desviando una capa de mano derecha Opa, camión de bombero con puertas como de ómnibus Bueno, acá tienen cabinas, cualquiera de las tres, y en cualquiera de las tres se sirve la pintura del grafiti. 4x2, 6x2, 6x2 es elevable y 6x4. Motores, tenemos 540, 600, 700 y 750. Transmisiones originales, interiores, cualquiera de ellos son los originales. Pinturas, como les digo, ustedes van acá, van a encontrar el que dice grafiteado, es esa. Opcionales, arriba tienen las luces parabólicas, tienen las barras, pueden cambiar la visera, colocarla que a ustedes les guste. Acá tienen para las matrículas, los espejos pueden ser de pintura, cromado o negro. Acá tienen para ir al gándulo de hechiche. Acá tienen los baberos, estos no sé bien. Tienen, sin nada, original, y ahí empiezan a cambiar. Tienen una cierta cantidad, para elegir el que más le guste. Este no pega mucho, porque parece que no fuera él. Bueno, vamos a estar dejando el que yo tenía. Escapes, tienen el original, este otro, ese otro ahí. Ese que es el del costado para los tanques cuadrados, y ese que para los tanques redondos. El tanque tiene, tanque cuadrado original, tanque con color, el redondo original, y el redondo colorido. El no tiene, va a haber realista, ni antena, ni nada. Acá en el lado tenemos filtro. Tienen el que a ustedes más les guste. Yo coloqué ese porque está, yo soy menos fanático del cromo. Y bueno, más o menos es eso. Está bastante dentro del, pueden elegir, ponerle las cosas que ustedes quieran adentro, porque funciona con todo el DLC de las cabinas. Y bueno, es eso. Tenemos a Scyther ahí, así que es un equipo cualificado, por así llamarlo, de un equipo que está lindo para jugar. Así que bueno, vamos a estar terminando este viajecito por acá. Espero que les haya gustado, que les guste el mod, que es, bueno, como siempre que lo puedan utilizar. Está con un, hay que hacer una B2 de este, porque la rueda está media, un poquito más allá arriba, está como, pero bueno, solo es cuestión de ver qué es lo que ustedes opinan, y igual de cosas yo lanzo una B2 corrigiendo un error que otro que ustedes le encuentren. Así que bueno, espero que les guste, espero verlo por varios lados, no se olviden dejar créditos al link que se descarga en este video, y a disfrutarlo. Les mando un saludo, y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.